Saludos cordiales a todos los participantes de la maestría petrofísica e interpretación de registros eléctricos de INEGAS. Les habla Alfonso Coagle. En esta oportunidad hablaremos del tema correspondiente a las permeabilidades relativas. Esta semana sentaremos los fundamentos teóricos que nos permitirán establecer los conceptos importantes que necesitaremos tener claros para el desarrollo de este tema. En cuanto a los temas a desarrollar para este módulo correspondiente a permeabilidades relativas, hemos decidido subdividir el contenido en los siguientes temas. Introducción, conceptos fundamentales, técnicas de laboratorio, permeabilidades relativas en sí, y hablando sobre uno de los métodos más importantes que es el método de estado estable, permeabilidades relativas por el método de estado inestable, modelos analíticos, algunas consideraciones que se relacionan directamente con todo este proceso de la determinación de permeabilidades relativas, y las permeabilidades relativas y su relación con la presión capilar. Y terminaremos con lo que es el concepto de flujo fraccional y la estimación de los cortes de agua a través de la ecuación del flujo fraccional, quizás muy conocida por alguno de ustedes. Esta semana nos concentraremos en los dos primeros temas, haremos una breve introducción y comentaremos acerca de conceptos fundamentales que nos darán la base teórica para comprender de la mejor manera el resto de los temas que vamos a tratar. Y también conversaremos un poco acerca de las técnicas más importantes del laboratorio para la obtención de dicha permeabilidad relativa. Vamos entonces a comenzar con la introducción y los conceptos fundamentales. La permeabilidad relativa, como su nombre lo indica, relaciona la permeabilidad absoluta, la cual es una característica de la roca y se determina a partir de mediciones de la tasa de flujo a través de la misma, con la permeabilidad efectiva que depende en gran parte del tipo de fluido. La permeabilidad relativa, sin embargo, es una función tanto de las propiedades químicas y físicas de la roca como de los fluidos. Por lo tanto, la permeabilidad relativa es sensible a la temperatura y a la humectabilidad de la roca y su relación con los fluidos. El efecto de la temperatura en las permeabilidad relativa tiene que ver con el hecho de que el sistema conformado por agua hidrocarburo roca, o conocido también como roca fluido, se vuelve más humectado al agua a medida que aumenta la temperatura del sistema. Esta es una consideración muy importante. En cuanto a los conceptos más importantes que tienen que ver con la permeabilidad relativa, encontramos el de la permeabilidad absoluta, la cual se define como una propiedad del medio poroso de una roca, independiente del fluido o que la satura. Toda vez que en este caso no hay relación entre la roca y el fluido. Generalmente se conoce como permeabilidad al aire, y se mide usando gases cuya viscosidad es mínima. Otro concepto importante es la permeabilidad efectiva. Cuando unos más fluidos están presentes en el espacio poroso, como es el caso de los reservorios hidrocarburos, el concepto de permeabilidad debe ser aplicado a cada fase, es decir, a cada tipo de fluido, separadamente, ya que eso depende de la cantidad y distribución de un fluido en particular en el sistema poroso. Basado en lo anterior, podemos definir la permeabilidad efectiva de un fluido específico, la cual puede ser determinada a partir de la ecuación de Darcy, asumiendo que los fluidos presentes son inmisibles, incompresibles, y que las fuerzas de gravedad no afectan el flujo de cada fase. Aquí presentamos una ilustración con la ecuación general de Darcy, donde quizás lo más importante aquí es ver que Darcy presenta este concepto en función de una velocidad, en este caso sería la velocidad de los fluidos que pasa a través del espacio poroso interconectado, y cuyas propiedades o parámetros que forman parte de toda esta ecuación, encontramos que algunas van a favor de esa velocidad en el numerador, como el caudal de la permeabilidad, y otras van en contra como son el área de flujo y la viscosidad. De manera que tengamos claro que una de las cosas que más afecta a la permeabilidad es la viscosidad de los fluidos y es por eso que es una de las propiedades petrofísicas más difíciles de determinar, porque no depende exclusivamente de la roca, sino también de las calidades de los fluidos. Finalmente, con respecto a lo que significa permeabilidad relativa, podemos decir que se refiere a la permeabilidad de un fluido en particular, que es la permeabilidad efectiva, y cómo éste se relaciona con la permeabilidad absoluta. De esta manera se da por entendido el concepto ampliamente conocido como permeabilidad relativa, entre paréntesis, relativa a qué? A la permeabilidad absoluta. La cual puede ser expresada de la siguiente manera. Aquí tenemos tres nominaciones de tipos de permeabilidades, que son la permeabilidad relativa al petróleo, al gas, y al agua. Y esas permeabilidades relativas tienen su principal fundamento en que es la relación que existe entre la permeabilidad efectiva del petróleo, la permeabilidad efectiva del gas, y la permeabilidad efectiva del agua, en relación a la permeabilidad absoluta. Quiere decir que ninguna permeabilidad relativa podrá ser determinada si no tenemos primero los valores de permeabilidad absoluta medidos, calculados o determinados. Por lo tanto, el concepto de permeabilidad relativa es fundamental en la simulación del comportamiento dinámico de los yacimientos, ya que éste expresa la contribución relativa de cada fase al flujo multifásico total. La correcta definición de un set de funciones para permeabilidad relativa es una de las tareas más importantes en la construcción de un modelo de simulación confiable. Otro de los conceptos fundamentales y muy importantes que tiene que ver con esto de la permeabilidad relativa es la humectabilidad, la cual se define como la tendencia preferencial de un fluido de humectar o adherirse a la superficie de los granos y matriz de roca. Esta propiedad es de importancia relevante, ya que afecta a la permeabilidad relativa controlando la ubicación, el flujo y la distribución de fluidos en el sistema poroso. Generalmente, las rocas humectadas al agua presentan una permeabilidad menor al agua que las rocas humectadas preferentemente al petróleo, a condiciones de petróleo residual. Así que, como también las permeabilidades más favorables al petróleo, a condiciones de agua irreducible. En los sistemas o yacimientos o reservorios gas petróleo, donde el agua, perdón, donde el gas es siempre la fase no mojante, los problemas relacionados con la humectabilidad son mucho menos relevantes. Aquí encontramos unas ilustraciones, son unas fotos bien interesantes, a partir de una técnica que se conoce como espectrometría de barrido electrónico criogénico. Son fotografías tomadas en frío de muestras congeladas que están mostrando cómo el agua y el hidrocarburo se adhieren a ciertas superficies preferenciales de la roca. Por ejemplo, lo que está aquí en este cuadro y ampliado en esta otra imagen, está mostrando ciertas burbujas de agua las cuales se adhieren a donde está la granulometría más fina o donde quizás haya mayor contenido de arcilla. Mientras que este menisco creado aquí por hidrocarburo o por petróleo líquido se adhiere a las zonas más amplias, más limpias y más planas, las superficies más lisas que vienen siendo en este caso granos de cuarzo autogénico. Y así podemos ver cómo en una roca probablemente no hay un 100% de humectabilidad siempre a un fluido, sino que siempre hay como un balance entre las dos. De hecho, por eso es importante el concepto de tensión interfacial y de ángulo de contacto de humectabilidad de los fluidos con respecto a las superficies de roca y de grano. Esto es muy importante considerarlo para los cálculos tanto de femenilidad relativa como de presión capilar. Dentro de los principales factores que alteran la humectabilidad encontramos, hay muchos, pero encontramos estos principales cinco factores que son el lodo de perforación en función del filtrado que va a invadir a la roca y alterarla posiblemente, recuperación y manejo de las coronas, la manera como se haga esto es muy importante, la preservación deficiente podría alterar la humectabilidad en función de que dejen expuestas algunas áreas de la roca en estado nativo con fluidos originales de la formación y éstas procedan a oxidarse como en el caso del hidrocarburo líquido. También la forma en que se haga la limpieza de los tapones, también las condiciones inadecuadas de las pruebas de laboratorio de presión y temperatura. Muchas veces nosotros como clientes no le suministramos al laboratorio valores precisos o cercanos a lo que son las presiones y temperaturas de yacimiento, entonces ellos tienen que tomar valores análogos o quizás estimados que no necesariamente representan las características originales de nuestro yacimiento. Seguimos con los conceptos fundamentales y aquí hay una posición bien importante de los diferentes conceptos de lo que significan las diferentes saturaciones de agua o las diferentes aguas que se manejan desde el punto de vista de terminología en la ingeniería de yacimiento y en la petrofísica en general. Muchos de estos términos se utilizan indistintamente pensando que estamos hablando de la misma característica y no es así. Es por eso que hemos querido detallar una serie de conceptos de saturaciones de agua para relacionarlos exactamente con lo que ellos significan. Comenzamos con la saturación de agua irreducible. Esta agua es la que representa al agua no movible contenida en los pequeños poros como aquella adherida a los granos que no es susceptible de ser reducida aun cuando la columna de hidrocarburos se incremente en un yacimiento humectado al agua luego de un proceso típico de drenaje. Es decir en este caso el agua irreducible por más que la columna de hidrocarburos incremente ya no será reducida más y esa podrá ser definitivamente la verdadera agua irreducida. Para ello se necesita una columna de hidrocarburos sumamente alta que muy pocas veces los yacimientos son capaces de alcanzar. Hay que tener presente bien ese concepto. Saturación de agua no movible representa el agua contenida en los poros y adherida a los granos que no fluye por no haber suficiente desbalance en las fuerzas capilares pero que todavía puede ser reducida si hay un incremento de la columna hidrocarburos. En este caso esta agua es confundida también con el agua irreducible simplemente porque no hay un flujo de agua dentro del yacimiento o no se reporta ninguna producción de agua en superficie. Se dice que esa agua es irreducible y muchos la emplean indistintamente como agua irreducible aunque en la práctica pudiera usarse como tal técnicamente sería incorrecto por lo que explicamos en el primer concepto de agua irreducible. Otro concepto también que tiende a confundir y se usa indistintamente como que si fuera agua irreducible es la saturación de agua con nata. Esta no es más que el agua que está ligada genéticamente al proceso y evolución del sistema acuoso que formó parte del origen de la roca almacén. Básicamente este concepto tiene una connotación genética y no representa en absoluto la movilidad o no del agua en el yacimiento. Otro concepto bastante usado y que también indistintamente a veces se usa como que si fuera algo irreducible es la saturación de agua crítica que es el agua comprendida en el espacio poroso propia de una determinada calidad de roca a una altura dada por encima del nivel de agua libre en el momento preciso cuando ésta comienza a formar parte del agua movible. Es como una transición entre lo que sería el agua no movible y el agua movible y que es la que se utiliza como saturación de agua inicial en las mediciones de permeabilidad relativa. Se conoce precisamente como saturación de agua inicial la cual se logra obtener en laboratorio aplicando una presión idónea al flujo de desplazamiento para llevar la saturación de agua a un valor mínimo cercano a la saturación de agua reducible para la realización de pruebas de permeabilidad relativa. Algunos la definen como el instante de la prueba de desplazamiento o permeabilidad relativa en que el agua comienza a moverse y es la que se representa en el punto mínimo de permeabilidad relativa al agua en la prueba de permeabilidad relativa se conoce como saturación de agua inicial o saturación de agua crítica. También aprovechamos para mostrar cuando la permeabilidad relativa al petróleo llega a un punto mínimo al cual adquiere la denominación de saturación de petróleo residual. Más adelante veremos la importancia de lo que son esas definiciones o esos puntos de la prueba de permeabilidad relativa. Este gráfico fue tomado de un trabajo publicado en el libro de Tiap en Donaldson. Continuando con los conceptos fundamentales vamos ahora con lo que significaría lo que es la saturación de petróleo residual nombrada en la lámina anterior. Se podría definir como la saturación de petróleo final a nivel microscópico que se logra bajo la influencia de fuerzas capilares y gravitacionales de al menos dos fases. Esta definición puede verse representada en los siguientes dos escenarios uno en el reservorio y otro en el laboratorio. En el reservorio representa la saturación de petróleo que queda en los poros interconectados al final de la vida de un reservorio. Depende mucho de la eficiencia de barrido o del desplazamiento del agua que hace el agua en un típico proceso de indivisión. Ya veremos más adelante exactamente lo que significan estos procesos de indivisión. Y la saturación de petróleo residual que se mide en el laboratorio es el valor de saturación de petróleo final que resulta de las pruebas de desplazamiento de fluido en el laboratorio. Depende principalmente de varios factores como pueden ser el diferencial de presión que es la tasa de flujo aplicada, la permeabilidad la presión capilar el método usado y en muchos casos hasta el laboratorio. Finalizando con los conceptos que tienen que ver con la interacción roca fluida está la saturación de gas residual que también se conoce como gas entrampado luego de un proceso de indivisión completo y depende fundamentalmente de la saturación de gas inicial y del medio poroso. Como mencionamos anteriormente es necesario también definir dentro de estos conceptos fundamentales el drenaje, la invivisión y el flujo fraccional. El drenaje se refiere al proceso mediante el cual al menos dos fluidos de distintas densidades cohabitan en el espacio poroso interconectado de una roca y donde la fase mojante es desplazada por la no mojante. Ejemplo de esto es la migración de hidrocarburos. La invivisión es un proceso mediante el cual al menos dos fluidos de distintas densidades cohabitan en el espacio poroso interconectado de una roca y donde la fase mojante desplaza a la no mojante. Por ejemplo producción de hidrocarburos. Quiere decir que lo que nosotros muchas veces comentamos como que el yacimiento ha sido drenado o ha sido producido en realidad lo que es es un proceso de indivisión al menos en un yacimiento que está humectado al agua o preferentemente humectado al agua. Flujo fraccional es la fracción de agua fluyendo a través del yacimiento en función de la saturación de agua. La fracción de agua se denomina con frecuencia corte de agua. La determinación del flujo fraccional es muy importante debido a que hace posible la determinación de las tasas relativas de flujo de agua y de petróleo en un sistema poroso de flujo interconectado. muchas gracias esta ha sido la primera parte del tema de PMLA relativa en la primera semana y continuaremos en el próximo tema de esta misma semana que está referido a las pruebas de laboratorio en el próximo de la próxima de la próxima Gracias por ver el video